Bueno, pues seguimos en nuestra sintonía. Qué agradable escuchar esas cuerdas porque nos anuncian la presencia del amigo Javier Lima Estevez. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Agradecido una vez más de poder participar en este espacio que coordinas en Radio Ralejo. Y como comentas, con ganas e ilusión de poder seguir difundiendo aspectos relacionados con personas que han ido dejando bien alto el nombre del municipio de Los Ralejos. Bueno, un municipio que a lo largo de su historia ha tenido infinidad de cuestiones relacionadas con la propia historia. Por aquí han pasado todo tipo de personajes que hemos ido poco a poco dándoseles a conocer. Yo me acuerdo estos días, me he acordado de otro de los que tú también conoces, que sabes que también es amante de todo ello, que es Melchor, pues también Hernán de Castilla y mucha gente que lógicamente vive como nosotros esa pasión por la historia desde el punto de vista profesional en el caso tuyo especialmente y también por supuesto de muchos otros y desde el punto de vista de la vocación de un servidor que además de la filología del inglés está obviamente centrado en este medio de comunicación especialmente en donde la cultura. Yo siempre le digo a los alumnos, es un consejo que siempre se lo he dicho a los alumnos míos, ¿qué les he dicho? La ACC, prestar atención, comprender y copiar. Lo último es copiar, eso es lo que se tiene que hacer, pero primero entender. Yo creo que eso es una pauta a seguir, ¿verdad? Una buena forma de que trabajen y demás es eso, ¿no? Sobre todo prestar atención y luego resolver las posibles dudas. Y nosotros, como estás comentando, Isidro, pues también entrevistar a personas, a los mayores, especialmente aquellos testigos que son de un pasado y que muchas veces, desgraciadamente, pues olvidamos o no le damos toda la atención que merecen. Y yo creo que el protagonista que tenemos hoy, Isidro, que tú lo trataste, con el que tú conversaste, porque realmente lo que he hecho es leer y informarme durante la etapa final de su vida. Tuve también alguna intención de visitarle, pero las circunstancias nunca fueron favorables y realmente siempre me quedó como esa espinita clavada, ¿no? Yo creo que con este programa, pues, se puede hacer un poco deuda y justicia, ¿no? A la memoria del biografiado de hoy, que es don Elvidio Hernández Tosti, ¿no? Mira, la verdad es que cuando a mí me nombraron a dedo, en el que yo vio pensando, ¿y por qué a mí? Si yo soy un hombre que se dedica a ser festivalista, por ahí, a escribir en el periódico, ni por aquí. Y en cierto modo me obligaron, en cierto modo me obligaron a decir, ¿qué tú vas a ser alcalde? ¿Qué dices? ¿Tú vas a ser alcalde? Que no, que no, Pepe, que no, que no, que no, que yo soy el juez ahora. Y a María Morena si hace falta para que yo no sea alcalde. Pues nada, se fue, dice, bueno, vete estudiándolo porque vino otro día, era su jefe provincial del movimiento, y el pido tiene que ser alcalde. Que yo no, Pepe, que yo no, que hasta que por fin me tuve que embarcar, pero yo no quería. No había pensado en eso, ni sentía actitud, ni tenía actitud, pensaba yo para ser político, ni nada de eso. ¿Cuántos años, don Enfío, estuvo al frente del ayuntamiento? Al frente, sí. Oiga, bueno, presidiéndolo porque si era alcalde. Seis años menos tres meses, Hidro. Seis años, bueno, recuerdo supongo que, bueno, de lo que es en sí esa etapa. Bueno, evidentemente, como en todo, tiene sus... Adiós, Domingo. Tiene sus negros y sus blancos y sus milíferos. Bueno, déjame entrar, la verdad que esa grabación es una de las que tenemos quizás de peor calidad porque, bueno, fue un acto con motivo del aniversario de la fusión de ambos pueblos y había mucha gente alrededor y había mucha bulla y no sé, claro. Pero bueno, creo que más o menos se oye su pito de voz, como decimos en la radio, su saber hacer. ¿Te has dado cuenta cuando dijo, dice, presidir? Es un hombre muy humilde siempre, ¿eh? Sí, 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 ahí aparece y las referencias a su fallecimiento en junio de 2016 aparecía, pues, esa constancia, ¿no? Esos 90 años de vida que jalonaron la vida de don Elpidio Hernández Toste, pues, aparecía siempre como con esa vinculación a la corporación municipal, ¿no? Y realmente es la vida de don Elpidio una vida polifacética, ¿no? Pues, nos encontramos ante un señor que yo siempre, Isidro, lo he visto, pues, asociado a la radio, asociado a la publicación de artículos, a la propuesta no solamente como alcalde, sino ya antes con diferentes proyectos para el municipio de Los Ralejos. Y realmente como una persona, como uno de esos alcaldes, a mí en ciertos momentos incluso, Isidro, me recuerda a don José Estevez Méndez, que también fue alcalde de la Orotava, me recuerda a ese tipo de alcaldes que eran algo más allá de la política, ¿no? Que iban, tal vez, un cierto perfil también y ciertos intereses por la cultura y por manifestar esas inquietudes mediante la prolongación en libros, en conferencias y demás, ¿no? Bueno, un hombre de pueblo, un hombre que, bueno, ya él lo decía, él hacía su labor e intentaba, digamos, ser un elemento más de la propia sociedad realejera de aquel entonces, sobre todo del Realejo Bajo, al cual él pertenecía, y que después con el paso del tiempo, pues, se conformó, bueno, como ese alcalde que estuvo entre mundos, como dice el otro, entre mundos, ¿no? Y también, por supuesto, un hombre que siempre apostó, como bien decías tú antes, por la comunicación, por hablar del municipio, y yo siempre que hablo de él, tengo que citar lo que él me decía. Isidro, Realejo, Realejo, Realejo. Me emociono porque, claro, en aquel momento no es fácil siempre bregar en tu propia casa y hablar sobre tus propias cosas, porque mucha gente no les pone atención en un principio, nadie te hacía mucho caso, y él siempre me dio muchos ánimos a mí y a todos, cuidado. Además, siendo partícipe de nosotros, con las tertulias que venía aquí, con Candido López, con Orlando Ramón, conmigo, con José Manuel Martín, también que se prodigó con el director entonces, y además de todo lo que hay que hablar de él, me imagino que tú tienes ahí también, y que habla acerca de su participación en la tarde, en el periódico, bueno, y tantas cuestiones. ¿Qué perfil biográfico tienes tú de don Elpidio Hernández Toste? Isidro, yo tengo unas palabras que la verdad que son muy representativas de su persona, y fueron recogidas en el prólogo que realizó también al periodista, al investigador realejero Esteban Domínguez, en esa publicación que se llama Los Realejos, por la senda de la historia más reciente. Y ahí don Elpidio señala que Los Realejos es la maternal cuna lugareña que nos acogió primero, nos conformó después, y por fin nos hizo realejeros de siempre, mecidos entre barranco y barranco, arrullados entre la mar serena y la cumbre altiva, herederos de leyendas huanches y de enemigos conquistadores. Y todo ello para terminar forjando y configurando, a golpes de fragua y yunque en el tiempo, la peculiar forma de ser del hombre realejero y la rica historia del pueblo. Yo creo que esas palabras son identificativas de un ser que se sentía profundamente realejero, que nace en este municipio en el año 1925, y cuya vida va a ser, o va a tener, como señalábamos hace un instante, numerosas inquietudes y se aproximará a diferentes realidades. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, desarrollará con posterioridad su labor en el ámbito administrativo, llegando incluso a ser profesor de gramática en el recordado colegio San Agustín, bajo la dirección también de otro gran realejero como fue don Rafael Llanes. Y a lo largo de su existencia, y enlazando incluso con el apartado anterior al que dedicamos a don José Siberio, aquellas semanas que dedicamos a don José Siberio, era también frecuente tener a don Elpidio en la emisora La Voz del Valle, la ortada, y siempre también esa amistad, porque incluso hay fotografías donde aparece don Elpidio Hernández Toste y don José Siberio en diferentes actos, en diferentes momentos, y especialmente será recordado su labor al frente de la reconstrucción de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Sí, sí, que lo citaba incluso el propio padre Siberio, como uno de los activos en aquel momento de esa situación, y sobre todo como desde el primer momento arrimó el hombro, como siempre solía hacerlo con las buenas causas, hay que recordar además su filiación y su amor al prójimo, al ser humano, primero como cristiano, porque así lo profesaba él, y después también, como no, con su participación siendo presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja aquí en los Realejos muchos años, y de lo que antes se llamaba la Asamblea, ¿no? Había, estaba la tropa y la Asamblea, ¿no? Y yo estuve a su cargo en el sentido de que también formé parte de Cruz Roja, y recuerdo en esas reuniones cuando en aquel momento se llamaba Jurar Bandera, cuando acudíamos a los actos que se hacían con las campañas de captación, digamos, de las cuestaciones para cáncer y demás, cuando nadie hablaba de eso, cuando, por ejemplo, se hablaba, mira, estoy hablando de una etapa donde así se hablaba, no que me lo invento yo, tengo hasta el recorte del periódico, porque estaba también mi tía Yermina, que era otra también de las personas activas, cuando se decía que se había consolidado y se había creado el Colegio de los Subnormales, en aquel momento, hoy en día decirlo es una palabrota casi, en aquel momento eran las palabras que se utilizaban, y lo importante que era en la vera, el haber ubicado allí ese colegio para niños con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down, que hasta ese momento eran olvidados, eran solamente atendidos por sus familiares, y eso le dio una calidad. Y entre esas personas también estaba, por supuesto, don Elpidio Hernández Toste, con muchas otras cosas que se hicieron con los hermanos de la Cruz Blanca, que él nunca me quiso decir nada, pero yo me enteré, y mucha gente que después te dice, cuando hablas con él te dicen, sí, don Elpidio hizo esto, don Elpidio hizo lo otro, y mucha gente no lo sabe porque no era un hombre a darse de sí, ni a postular sus acciones, sobre todo aquellas que eran fuera de su actividad profesional, o incluso política. Es cierto que incluso tiene un trabajo escrito que es muy recomendable para poder conocer su persona, que tiene como título, Más allá del ombligo, también está la vida. Sí. Y yo recuerdo de leer esa obra, que también para las personas que estén interesadas en la Biblioteca Municipal de Los Galejos, en la Biblioteca Pública Municipal, la Viera y Clavijo, se puede conseguir en préstamo esa obra, y es la verdad que una auténtica delicia, porque nos traslada ante las numerosas inquietudes, habla, como bien mencionabas hace un instante, Isidro, habla de la religión, también de la política, de los viajes, de la literatura, del cine, del arte, de la globalización, en definitiva, de las preocupaciones de un ser que le tocó vivir etapas complejas, que su vida se jalona durante la década de los 30, 40, 50, 60, hasta principios del siglo XXI, hasta que fallece en 2016, y durante esos 90 años de vida va a tener una presencia constante, incluso también esa vinculación a la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, porque también era miembro y hermano. Escucha, escucha. Ciertamente lo hacen mejor o peor. J.R. Richter. Lo más elemental que se puede decir de un libro es que es algo así como el conjunto de hojas impresas o manuscritas reunidas y ordenadas para ser leídas. Por otro lado, con curiosa precisión, las leyes españolas dicen exactamente que un libro es todo impreso no periódico de 49 páginas o más, excluidas las cubiertas. Pero dentro, al otro lado del cascarón de su lomo y de sus tapas más o menos hermosas, el libro es todo un vivero de sugerencias para quien quiera aprender y recrearse. Bueno, pues son palabras de don Elpidio Hernández Toste en ese libro, precisamente cuando hace referencia al libro, el significado del libro, ¿no? Que concretamente en estos días pasados, donde se celebraba el Día del Libro, precisamente poníamos nosotros y leíamos de su libro, de ese libro que tanto atesoramos y que tenemos y que leemos de vez en cuando, con sus visiones particulares, con una, digamos también algunas veces, metáforas bastante profundas que tienes que leerlo en algunas ocasiones varias veces para cogerle el sentido como tal, ¿no? Pero que bueno, es muy grato el recordar pues su presencia y su saber hacer, ¿no? Yo me imagino que, aunque no lo hayas conocido, Javier, físicamente me refiero, las referencias de don Elpidio las tiene, ya lo decías antes con el padre Siberio, pero con muchas más personas, incluso relacionadas en el ámbito cultural, ¿no? Sí, porque realmente es un ser que cuando uno lee sobre la época, sobre, en el caso de los ralejos y de la unificación, realmente pues aparecen diversas referencias a don Elpidio y aparece la acción de don Elpidio en diversos momentos concretos y realmente todos los azares que tuvo que hacer frente y realmente con la persona con la que más traté de subir y de su perfil fue pues con don José Siberio siempre me manifestaba opiniones, siempre comentarios respecto a la labor que hicieron en conjunto y normalmente siempre iba por la misma línea, ¿no? Por el caso del proyecto para poder reconstruir esa parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y realmente ese perfil que has trazado Isidro es un perfil pues muy interesante realmente no entiendo el por qué no hay estudios o referencias a esa etapa, a ese momento sin quedando muchos campos abiertos del estudio de los ralejos y la democracia, la transición Isidro Sí, porque sabes una cosa, entre otras cosas perdona que te ataje un momentito nada más porque es que acabas de tocar un botón que yo, si lo toco yo pues claro, Isidro siempre lo toca pero cuando toca a alguien y para colmo un investigador una persona joven, pujante, docta como tú pues lógicamente para mí es algo muy importante porque eso es acudir a la causa, ¿no? Esa gente durante mucho tiempo al principio de la llegada a la democracia fue vilipendiada, fue olvidada fue incluso diciendo no del antiguo régimen cuando ellos tuvieron la capacidad de enfrentarse, entre comillas a lo que ya estaba caduco y también enfrentarse a lo que venía pujante que los extremos nunca son buenos y entonces pues hablamos de toda esa gente que hicieron una labor extraordinaria en el proceso de transición de hecho incluso el de la fusión que estamos hablando del 55 a partir del 55 se conforma como municipio los dos ralejos pero esta gente fue casa por casa preguntando haciendo lo posible para que esa gente entendiera la importancia que tenía el que los ralejos fuera un único núcleo y bueno, es tremendo y esa parte, como bien dices tú, de la historia no está escrita no está escrita y no está valorada como debe serlo lo que pasa es que claro yo coetáneo no soy igual que tú y hay gente que ha sido coetáneo y que debería, debería aquellos que todavía tienen suficiente edad como para hacerlo yo he ido un poquito recogiendo impresiones mira, Juan Antonio Plasencia que fue también concejal tengo también palabras de varias personas que ya han fallecido don Lorenzo esta semana hemos recordado a don Lorenzo Hernández Morales y demás y tengo varias grabaciones que fusionándolas y nunca mejor dicho le daremos contenido a ese hecho que ya de por sí tuvo una publicación póstuma de don Juan Méndez Hernández coordinada por un servidor y también por Juan Ángel Hernández pero lo cierto es que estamos hablando de una etapa que como bien dices tú todavía quedan muchas luces que encender incluso la etapa de don Elpidio como él mencionaba antes que transcurre entre 1974 a 1979 la verdad que le tocó una etapa verdaderamente compleja estamos hablando de la etapa final del franquismo de la muerte de Francisco Franco y del inicio de la participación de la democracia y con todo lo que ahí sucede para el caso de los reales y realmente es curioso advertir numerosos detalles en la obra hay un trabajo también muy interesante sobre el cincuentenario de la fusión que fue coordinado por los historiadores Juan Manuel Jesús Hernández González José María Esteves Méndez María José Pérez González y Sergio Montelongo González y es un trabajo que nos permite de momento es lo único que tenemos para poder aproximarnos a una realidad como es la del pasado político de los reales antes de la fusión y tras la fusión como él mencionaba antes en el 55 pues vamos a ver si esta es una de las grabaciones que tenemos a ver aquí 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 la tenemos a mí me nombraron a dedo en el que yo yo vio pensando y por qué a mí ah bueno esa es la misma que habíamos puesto antes a ver si ahora una fue el plan el plan de ordenación urbana que durante unos años no se había hecho bueno durante durante todos los años y a mí se me ocurrió porque ya las cosas se ponían poco prietas para construir porque no había normas subsidiarias ni nada y pues nos enredamos en el plan urbano y salió a pesar de todo y a pesar también salió y a pesar de que no se ve su punto no se ve su punto Cristóbal Luis Fumero ahí que fue de paz pues el plan de ordenación urbana que tuvo sus detectores pues también posteriormente pues también sirvió para muchos porque ayudó a construir a urbanizar a ordenar un poco el pueblo desde el punto de vista urbano y la otra gran obra fue que sería un ejemplo para los alcaldes que yo debería pudiera no aconsejarles decírselo como anécdota para que ellos dijeran la red la red de agua de abastecimiento de abastecimiento yo hablaba con don honorio recordándome él sobre todo pues ese trabajo tan ingente que fue eso eso fue una obra de titanes comprar terreno despropiar terreno hacer la de todo esa obra que dice titanes fue para que se hagan una idea de ustedes y se lo digo también a Javier de los municipios canarios que más invirtieron y lo que en ese momento se sembró se recoge ahora los reales es uno de los sitios que la canalización de agua se llevó a muchos sitios igual con la luz no fue igual pero lo cierto es que con el agua es tremendo salabó porque también tengo grabado a don honorio el del agua que por eso lo llamaban que nos hablaba cuánto dinero se invirtió millones de pesetas que en aquel momento era un tesoro que mucha gente decía yo no me gasto tanto dinero en eso y sin embargo él decía no el agua tan igual es el vecino que vive en el casco del realejo bajo del realejo alto que el vecino que vive en la montaña o que vive incluso arriba en la cruz del castaño vamos es decir estamos hablando de una inversión y a mí me viene para corroborarlo todo eso la fotografía que Isidro Felipe le puso en uno de los almanaques de años anteriores él montado en la vaca de madera de cuando se inauguró el parque de Chanajija que es otra de las excelencias Chanajija o Chanajija como también se dice de nuestro municipio bueno son muchas cosas claro Javier que tendríamos que desglosar y que son tremendas y así es por lo menos nos quedamos en esta primera aproximación y en esta en esta toma de contacto con su persona pues con las características de su biografía y también Isidro pues también sería positivo e interesante tener la oportunidad de algún como hicimos igual que con Don José también llegado el momento pues alguna persona cercana a su vida a su familia y demás me consta que Don Elpidio su esposa tenía por nombre Doña Dolores Morales Hernández y también pues siempre permanecieron muy unidos muy vinculados y realmente pues sería también muy interesante poder conocer a través de testimonios de familiares cercanos o de personas que le trataron pues también tener esa opinión esa valoración que realizamos también de forma tan interesante con Don José Siberio a través de su sobrino Manolo bueno tenemos nosotros antes incluso se metía él en la grabación saludando lo que es un besucón dice como él era tan así tan noble tan de pueblo se refería a Cristóbal Luis Fumero quien fue también durante muchos años juez de paz aquí de los reales que fue uno de los también conocedores de ellos de toda esa playa porque estamos hablando de una serie de personas irrepetibles son personas que en aquel momento asumieron cargo de forma no democrática sino llegaban y decían usted para eso y en aquel momento decir que no era meterte en un problema pero tenía dos opciones o cumplir y ya está o hacerlo bien y él fue uno de los hombres que como decía mi padre se vestía por los pies y decía no hacerlo bien o no hacerlo y era un hombre que nos enseñó a mí me enseñó lo poco que me veía me decía me mandaba alguna misiva alguna carta que creo debo tener todavía en casa que me mandaba y en aquel momento no había ni whatsapp ni nada y entonces pues me mandaba esas misivas o si no me mandaba algún recuerdo o alguien me decía mira esto mira lo otro Esteban Domínguez vuelve a salir de nuevo que Esteban también escribió mucho sobre personajes del municipio de Los Reales y hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto mucha gente que bueno que hablaba acerca de su saber hacer como todo en la vida habrá gente que igual igual que a mí igual que a ti pues tendrá cuitas o no estará pues en esa sintonía pero sinceramente tienen que ser muy pocas porque yo hasta ahora la gran mayoría de personas que hablan acerca de Don Elpidio Hernández Toste hablan yo soy uno de los que hablo con la boca llena para hablar acerca de un hombre entregado a su pueblo que bueno no vamos a desvelar cosas de cara al futuro que hay grabaciones para ello pero que también fue crítico constructivo con el municipio con la fusión y que bueno aparece su opinión también reflejada en el libro de Don Juan creo si no me equivoco y también en las grabaciones que un servidor tiene y que él siempre mira otros también de los que lo conoció que está convaleciente desde aquí le mando un saludo es precisamente el que fuera joven concejal en la corporación que no sé si fue con él o fue con pues el otro alcalde también Frejel que fue precisamente Juan Antonio Plasencia Pérez que es colaborador de nuestra casa que ha estado convaleciente desde aquí le mando un fuerte abrazo bueno pues ya andando andando casi estamos los 25 minutos pues en esta solamente primera toma de contacto ¿verdad? Isidro es eso nuestra idea yo creo que la hemos dejado hoy como un simple esbozo ¿no? como una aproximación a su persona y sobre todo como un recuerdo a realmente a la gran labor a la gran trayectoria que tuvo don Elpidio Hernández Toste desde diferentes puntos de vista y es cierto que también aparte de ese perfil político y ese perfil cultural está al lado también la responsabilidad que tuvo con Cruz Roja Los Ralejos ¿no? porque a él se debe también el inicio de la labor como primer presidente ¿no? y realmente esa labor humanitaria esa labor caritativa y que yo también he hablado no necesariamente de esta época y en el caso de Los Ralejos pero con otros sitios de cuando algunas personas pues acudían ante el alcalde para solicitar ayuda pues permiso y era un contacto también cercano ¿no? era como mencionabas un embajador un embajador él tocaba la puerta para decirle mira ayuda a este chico mira haz esto haz lo otro un embajador que siempre fue de mucha gente incluso en momentos difíciles de médicos de buscar soluciones pues él siempre sirvió de pues pues eso de llegar sentarse y decir tengo este problema además su trabajo obviamente la asesoría también hacía que él pues mediara con las autoridades para llegar a un acuerdo en deudas en cosas bueno un hombre que lógicamente sin parangón todos los valores que atesoraba y que yo mira hay un dato que a mí sí me gustaría especialmente para ti ese encargo porque yo no sé con qué dispones qué tienes qué has encontrado pero todavía queda algo muy importante que hacer con Don Elpidio Hernández Toste y es recopilar es que no sé si está recopilado o no sus escritos en la prensa de nuestra tierra es un no sé es una labor pendiente Isidro lo mencionas y aparecen escritos desde la tarde es cierto que de forma puntual uno va localizando y cuando después incluso las propuestas los proyectos recuerdo él tenía uno que era asociado al mirador sí pero recuerdo que era el mirador del lance Isidro te hablo de memoria sí 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 pero él tenía él tenía también propuestas ideas escritos y como mencionas es un trabajo pendiente porque porque es un alcalde humanista es un alcalde que al mismo tiempo escribe y realmente la única digamos reconocimiento que tiene en el municipio público lo tiene ahí en la calle La Lóndiga que hace poco tiempo ahí en la gestoría se colocó en su exterior una plaquita pues mencionando su fecha de nacimiento su muerte y la cara no sé si la has visto Isidro sí 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 lo he visto pero yo a ver sinceramente con todos mis respetos obviamente cuando uno se se le ubica una calle o se le dice pero el mejor reconocimiento es publicar y sacar su trabajo darlo a conocer hombre la calle después una progresión es como lo mismo que sucedió con el padre Siberio el padre Siberio en vida que me pareció una idea muy 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 buena tuvo su escultura él pudo disfrutar de la misma pero obviamente lo más grande es conocer su labor y prodigarla ya me han dicho incluso te puedo decir que había un colegio que estaba interesado en conseguir algunas de las grabaciones para hacer un trabajo sobre el padre Siberio y también por supuesto la familia que Manolo nos lo agradeció nos lo dijo y sé que por favor si es posible Manuel Siberio su sobrino de hacerle llegar le vamos a hacer llegar todas las grabaciones que tenemos porque las grabaciones nos pertenecen a todos los regalejeros a sus familiares obviamente pero al ser dichos en este medio de comunicación es para todo para todo el mundo no solamente regalejeros pero lógicamente por cercanía ahí están los regalejeros seguiremos hablando de don Elpidio Hernández Toste que yo le doy gracias a Dios cada vez que cito su nombre por habermelo puesto en el camino por haberlo conocido y haber sentido con él ese amor a nuestra tierra había uno de ellos que no encuentro un escrito que tiene dedicado a la costa de los realejos que todavía al leerlo me emociono tanto que me cuesta leerlo en antena cuando lo leo en antena tengo que hacer y miren que eso es difícil que me emocione tanto yo cuando leo un texto porque intento ponerme en el lugar de la persona que lo escribió para transmitirlo pero que habla de tal manera de la costa realejera con tanto amor que uno se siente integrado en la espuma en las piedras en todos los recoletos lugares que él cita en esa pues digamos que es un artículo un pequeño artículo que publicó en el programa de fiestas de las fiestas del Carmen de hace muchos años atrás eso sí tengo constancia pero como mencionas esa labor de recapitular y de rescatar y de agrupar en un solo en un solo volumen en una sola publicación toda esa documentación sigue estando pendiente yo creo que sí yo creo que sí un abrazo amigo siga usted la isla bonita de La Palma que ahora ojalá que le concedan con el paso del tiempo esa consideración a la bajada de la Virgen de las Nieves como patrimonio inmaterial de la humanidad y bueno ojalá que sea así porque se merece eso y mucho más y sobre todo pues ese concepto cultural yo escuchándote viéndote lo que nos estás exponiendo te das cuenta tú qué cultura mana de esa isla bonita es tremendo no paran incluso en breve también tendrán el congreso SICOP igual que lo tuvo también hace unos años los reales y tuvimos también la suerte de participar ahora se repite aquí en la isla de La Palma y realmente las inquietudes y el respeto y demás de esta población es realmente interesante y a valorarse pues muy bien seguiremos hablando la próxima entrega segunda entrega de don Elpidio Hernández Toste y bueno vamos a hacer las gestiones necesarias para poder poner alguna grabación de esas personas a ver si llamo alguna de ellas para que nos dejen una semblance también ponerlas en la próxima entrega que tendremos además de algunas palabritas más que tenemos de don Elpidio Hernández Toste que por cierto tengo que buscar algunas de las grabaciones que Orlando Ramón pues también llevó durante muchos años con respecto a lo que es en sí el tabolor de la tarde donde él estaba en la tertulia con él ¿de acuerdo? un saludo un saludo un saludo a los residentes venga gracias un saludo bueno bueno un saludo un saludo Gracias.